Yo quiero decir que la lavaza estaba tan buena esta mañana que no quise parar, estaba tan bueno todo. ¿Está bien si oramos? Una vez más en la iglesia vamos a orar. Los pastores decimos, necesitamos oración. Padre Santo, te damos gracias ahora por tu presencia acá en la casa. Te damos gracias, Señor, por el agua del cielo que nos lava. Gracias, Señor, que nos lavas con tu palabra, que tú eres la vida, el camino y la luz. Tú eres la luz, el agua de vida. Solo tú tienes las palabras de vida. Así que te pedimos, Padre, que tú nos hables ahora, que quiebres de nosotros las cosas que no deben de estar, las cosas que no debemos de llevar. Tú has libertado a los captivos. Así que en el lugar donde nos encontremos, la necesidad que tengamos ahora, la palabra que necesitamos de ti, Señor, queremos oír de ti, del cielo ahora y que toda la gente de Dios diga amén y amén. Vamos a hacer la clase Master parte 3 ahora. Yo no sé de usted, pero hay algunos de ustedes que han estado viendo los comerciales de las clases Master. Hemos estado hablando de eso las últimas semanas. Está Steve Martin que enseña sobre comedia. Gordon Ramsey enseña sobre cocinar. Franklin es alguien que sabe de hacer barbacoa, es el de una clase sobre hacer barbacoa. Entonces recibes estos másteres en su arte en tu sala, dándote a ti clases. En vez de tener que ir a la universidad o a una clase, lo puedes tomar en tu hogar. Estoy viendo más y más de eso. Es como que mi teléfono está oyendo lo que estoy hablando en la iglesia y me está dando estos comerciales. Puede ser que estoy loco, pero no sé. Pero esta idea de aprender de los másteres. Jesús tiene la mejor estrategia de vida para nosotros. En Juan 10, 10, 10, dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar. Y yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Digan vida en abundancia. Vida a lo máximo. Ese es el tipo de vida que Dios tiene para nosotros. La versión amplificada dice, hasta que esté rebosando. Y ese es el tipo de vida que yo quiero. Una vida que está tan llena que está rebosando. La gente se te ve y el gozo de Dios se va sobre ellos. Amén. Así que Jesús tiene la mejor estrategia de vida para nosotros. La parte de uno fue sobre conectar. Y la pastora Rachel fue quien comenzó esta serie. Y todos aquellos que estén cansados, vengan a mí. Vengan a mí. Conectarse con Dios. La semana dos, la parte dos fue tener un corazón para servir. Estaba hablando el pastor Caleb sobre la señora que estaba enferma y se levantó, la sanó Dios y comenzó a servir. Bueno, la parte tres de hoy es sobre la identidad. Es vernos nosotros como nos ve Cristo, como nos ve Dios. Vernos como Dios nos ve. El pastor David le gusta usar las analogías del fútbol. Es saber tu posición. Pero ¿por qué es importante verte como Dios te ve? Porque él dice que hay algo que está en el libro que no está correcto. Que te tienes que parar a la derecha cuando realmente está en la izquierda. Y si no sigues esas líneas, no vas a hacer las cosas correctas. ¿Alguna de ustedes les gusta usar los planes, los manuales? Si hay un error en los manuales, ese producto al terminar no va a estar correcto. No sé de ti si tú has visto los manuales. Así como cuando compras algo en la Kia y estás viéndolo y dices, aquí tiene que haber un error en este plan. No hay manera de que esta pieza va a entrar aquí. En las cosas que compres en la Kia siempre hay algo que no concuerdas. Siempre hay cosas ahí que terminas no usándola o le pones cosas extras cuando estás construyendo las cosas. piensas cuando haces un error en las piezas de manuales y cuando estás haciendo algo. Si eres un alumno, levanta tu mano. ¿Alguien? Crickets. Está bien. Oh, hay una. Voy a ver esta. Hay una casa grande en Arizona y la historia dice de que los planes para construir la escuela en Petaluma los cambiaron con los planes que construyeron la escuela en Arizona. Entonces, la escuela en Petaluma, ninguna de las clases tenía, ninguna de las aulas tenía ventanas. Porque creo que en Arizona el clima es como 110 grados, entonces no querían que la luz entrara. Entonces, en diferentes zonas del colegio no había manera de conectarse de un lugar a otro. Entonces, cuando estaba lloviendo, usted se iba a mojar. Entonces, es increíble cuando la gente ve esas cosas, pero increíble cómo cometieron ese error. Se tomó bastante tiempo construir esas dos escuelas. ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo pudieron ellos no ver este error? Y te das cuenta que si apagas las luces y cierras las puertas, no hay para nada luz. Una vez hicieron, los niños dejaron prender un cohete, soltaron un cohete, cerraron las puertas y pues fue increíble. Pero solo como nosotros, cuando estamos viendo las cosas de Aquía, los manuelas para construir las cosas de Aquía o el libro de juegos, tú dices, esto tiene que estar mal. Yo voy a hacer esto de diferente manera. La estrategia de vida que Dios tiene para nosotros, nosotros necesitamos saber quiénes somos. Entonces, cuando Dios nos llama a nuestro destino, a nuestro futuro, se va a ver como el manual. Se va a ver como la estrategia. Así que vamos a estar hablando sobre la identidad ahora. La primera escritura que quiero compartir es Juan 15, 15. Y dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Jesús nos está llamando a hacer amistad con Él. Nos está llamando a esa relación íntima con Él, como amigos. Y cuando busqué la palabra en griego, y realmente está hablando, quiere decir, amigo, si tú buscas una de las palabras en la Biblia, realmente quiere decir lo que dice la traducción, pero lo que dice es que el significado de amigo, es como el hombre que escoges tú para tu boda, o la dama de honor en una boda. Y pues esta persona es quien hace todo en una ceremonia. No solamente es alguien que dice, oh, sí, este es mi amigo. Es alguien que pues tengo tiempo con él o relación con él, sino que es un amigo íntimo. No sé si, pues, has tenido que ir tú a una escuela nueva, a un aula nuevo como niño, y pues tú decías, espero poder hacer un amigo hoy. Quizás solo fui yo, quizás solo fui yo. Pero yo sé que mis hijas que están en la preescuela, las dos pueden hacer amistad rápidamente, pero cambia todo cuando tienen amigos en la escuela. Annie estaba ahí en la escuela ahora, dice mi hija, o tal persona estaba en la preescuela, en la iglesia. Para ellas es toda la diferencia, es una gran diferencia cuando tenemos amigos. En un tiempo estábamos pasando por diferentes niños en la clase de Emma, y pues dije a un hombre de los niños y ella me dijo, oh, no, no, ese niño no me cae bien. Y yo le dije, Emma, ¿y por qué? Dijo, es que no le gusta compartir. Bueno, eso, pues dio la respuesta, tenemos que compartir y ser buenos amigos. Hay algo sobre un amigo real, verdadero, que tú puedes ser quien tú realmente eres con esa persona. Y un amigo verdadero te entiende, te entiende desde el comienzo, desde el inicio, y no tienes que explicarte, puedes ser libre con ellos. Pero eso tampoco quiere decir que te da un pase con un amigo verdadero, porque tus amigos verdaderos te van a decir la verdad. Esas son las amistades verdaderas. Ese es el tipo de relación que Dios te está llamando hoy día. Él quiere que nos veamos como sus amigos. El punto número uno, yo soy un amigo de Dios. Lo voy a decir bastante ahora. Y quiero que usted lo diga también. Así que dése vuelta a la persona cerca de usted, dígale, yo soy amigo de Dios, ahora a la otra persona, y dígale, yo soy amigo de Dios. Si yo pudiera cantar, yo cantara, pero no le voy a hacer eso a ustedes. Pero qué amigo tenemos en Jesús. Qué amigo tenemos. Estaba hablando con uno de los jóvenes, una muchacha, y le estaba preguntando yo, ¿Hay algún hombre en tu vida? ¿Estás viendo a alguien en estos momentos? Y ella dijo, el único hombre con quien yo estoy ahorita en mi vida es Jesús. Y yo le dije, oh, Jesús está fuera, fuera de tu liga. O sea, Él está en la zona de amistad. Él es tu amigo. Y Jesús modeló servir por identidad, no para una identidad. Así que nunca debemos hacer las cosas solos. Siempre nos debemos de juntar con Jesús y hacerlo junto con Él, aprender de Él. Él nos llama a servir y tener un corazón de servicio. Pero no lo hacemos solo porque somos siervos, sino que Él nos está llamando al propósito de Dios, que le vamos a dar nuestro corazón. No solamente vamos a obedecer, pero lo vamos a hacer porque nos nace por dentro. Él nos va a dar la información de adentro del corazón de Él. Y Jesús dijo, yo solo hago lo que veo el Padre hacer. Él tenía esa información de adentro. Yo no sé si algunos de ustedes han pensado eso o han oído a alguien que lo haya compartido. Yo sé que Dios me ama, pero yo no sé si le caigo bien a Él. Algunas personas dicen, yo sé que Dios me tiene que amar a mí, y me tiene que amar, pero realmente no sé si le caeré bien. Déjeme decirle a usted, Dios te ama y le caes muy bien. Él es tu bueno y verdadero amigo. Él te llama, Él te dice, estoy a la puerta y toco, y el que me abra la puerta, yo entro. Si tú abres la puerta, Él va a entrar y va a cenar con nosotros. Va a quebrar pan con nosotros. Pero es nuestra oportunidad para abrir la puerta. ¿Has alguna vez tenido una buena conversación de corazón a corazón con un amigo donde le compartes todo, le dices todo, tus inseguridades, tus miedos, tus problemas. Ahí lo pones todo en la mesa, sin ningunas pretencias, no escondas nada. Algunos de nosotros necesitamos tener una buena conversación de esa manera con Dios. Dale todo, dile todo lo que está sucediendo. Yo no sé si alguna vez has hablado con alguien y lo has invitado a la iglesia, y le dices, voy a estar orando contigo, y te contestan, cuando tenga todo bien en mi vida, entonces voy a venir a la iglesia. ¿Han oído eso? Y tú le dices, buena suerte, amigo, porque nosotros no venimos a Dios de esa manera. Necesitamos venir tal como somos. Y una vez más, ponerlo todo en los pies de Jesús. Todas nuestras inseguridades, todos nuestros miedos, todos los errores, todo ponerlo en los pies de Jesús, hablar con Él de corazón a corazón. Y Jesús quiere compartir tiempo con nosotros. Él quiere estar en tu esquina si tú le permites estar. Tener ese diálogo, tener esa información única sobre ti. Y dice aquí, te llamo amigos por todo lo que he oído de mi padre decir de ti. No hay secretos. La palabra de Dios es el logos. Esa es la palabra completa. Eso es todo lo que necesitamos. Está en este libro. Y eso es lo que hacemos el domingo. Hablamos, usted sabe, de las estrategias de vida, estas cosas grandes que nos hablan a todos nosotros. Pero también necesitamos la rama, esa palabra en vida, esa palabra que viene a nosotros en las épocas específicas. La Biblia dice que todo aquel encuentra buenas cosas en la palabra de Dios. Eso es para nosotros. Eso es una promesa increíble. Pero no dice, también nos habla de casarnos y estar con una persona que Él nos manda. Pero no solamente dice que nos casaremos con cualquier persona. Tenemos reglas y cosas aquí en la Biblia. Necesitamos esa relación con Dios, hablar con Él, esa guía y esa palabra única que Él nos da. Pensamos de Moisés en el Salmo 1. Y nos dice en Salmos de que Él a Moisés le hizo saber sus cosas, las cosas. En Salmos 137, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Y tienes personas en tus vidas que hablan contigo antes que hagan sus cosas. Tú has estado en un grupo que antes que alguien le pide la mano a alguien, tú estás en el grupo de las personas cercanas y tú sabías, te dejaron saber, y el viernes que los ves les preguntan, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo todo? Porque tú sabías antes, ese es el tipo de relación que Dios quiere contigo. Y muchas veces con Moisés así era. Dios hablaba con Moisés, tenía esta interacción con él. Y Dios le decía a las cosas a Moisés. Y le decía, si tú no vienes conmigo, pues no te voy a mandar. Tenía estos debates, Moisés, con Dios. Y ese es el tipo de relación que necesitamos. Ese es el tipo de relación de amigos. Ok. Punto número tres. Disculpe, el punto número dos. Todos los hombres digan hijo. Todas las mujeres digan hijas. Voy a decir esto dos veces, así que repitan conmigo, por favor, para que estemos claros. Ok. Punto número dos. Todos los hombres conmigo. Yo soy un hijo del rey. Tratemos una vez más. Soy un hijo del rey. Ok. Ok, hermanas, a ver, vamos a hacer mejor trabajo. Yo soy una hija del rey. Soy hija del rey. Amén. Está bueno. En Mateo 3.17 dice, Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús sabía a quien él era. Él era el hijo del rey. Por si acaso no sabíamos quien él era. Dios dejó una voz audible, una voz que podíamos oír y nos dijo. Otra traducción dice, en quien yo estoy feliz. ¿Cuántos milagros había Dios hecho a este punto de su vida? Cero. ¿Verdad? Ni siquiera había comenzado en su ministerio. A veces esto nos hace pensar, ¿Por qué es que Dios estaba tan orgulloso de su hijo si no había hecho nada? ¿Puedes poner esa foto, por favor, para que lo vean todos? Este es mi bebé, Emma, cuando tenía menos de 24 horas de edad. Mi amigo me explicó este fenómeno que le sucede a los hombres, a los papás. Y me dijo que cuando tú eres una mujer, ellas llevan el bebé en su vientre. Entonces, tienen una conexión más a fondo con este bebé que aún no ha nacido. De lo que tienen los hombres. Y pues las mamás dicen, yo tenía este amor para este bebé que no había nacido. Pero mi amigo me dice, hay un momento cuando te dan este bebé y te lo ponen en tus brazos. Y de repente, hay un amor, ¡boom! No estaba del todo ahí cuando no había nacido. Yo, pues, no tenía que pensar sobre eso. No tuve que trabajar en amar a este bebé. El bebé no había hecho nada. Pero ese amor estaba ahí. ¿Verdad? ¿Verdad que estaba linda ella? Todavía, todavía la es. Creo que voy a tener problemas más adelante. Así que les pido oración por mí, por favor. El Padre está diciendo lo mismo sobre ti hoy, esta mañana. Este es mi hijo y mi hija amada, con quien yo estoy orgullosa, con quien yo estoy orgulloso. Dígamoslo otra vez. Yo soy un hijo del rey. Soy una hija del rey. Y vamos a seguir diciendo estas líneas. Me hace pensar sobre la historia del hijo pródigo. No voy a leer todo. Pero si quieren leerlo ustedes, háganlo. Había un hombre que tenía dos hijos y el menor tomó su herencia, se fue. Se fue para otro país y dice la palabra, pues, que se gastó todo su dinero. No había nada que comer en la tierra. Se halló él sin ningún tipo de dinero y el único trabajo que pudo él hacer era darle de comer a los cerdos. Y la única comida que él tenía era la comida de los cerdos. Sí, se le comenzó a ver a él aquello, ¿verdad? Se le apeteció la comida de los cerdos. Y dijo él, hasta los sirvientes en la casa de mi padre tienen pan y yo no lo tengo. Yo ya no soy digno de ser llamado hijo de mi padre. Pero quizás pueda yo ser un sirviente, un siervo en la casa de mi padre. Entonces, dice la palabra que él estaba tan lejos, ¿verdad? De su padre, pero que él corrió hacia su hogar. Y antes que él le pudiera decir algo a su papá, algo que pudiera arrepentirse, su padre lo cogió, le puso un anillo en su dedo, le puso un abrigo, mató a una de las cabras más gordas que habían y tuvo una gran fiesta para su hijo. Y su hermano mayor, que estaba trabajando, vino y dijo, ¿y esta música y esta barbacoa de qué es? Le dijo, su padre, es que tu hijo regresó. El que no estaba regresó y pues hicimos todo esto para él. Y el hermano mayor estaba tan enfurecido que ni siquiera entraba. Tuvo que salir el papá a hablar con él. Y le dice, no comprendo cuál es el problema, qué es lo que sucede. Le dice el hijo, bueno, aquí he estado yo sirviéndote fielmente y nunca, nunca has matado un cabro para mí. Y dicen los hermanos de Kenia, siempre nos corrigen de que esta escritura no está correcta, de que esta historia no está correcta, porque no. El animal era diferente que ellos sacrificaron. Pero el punto es de que el padre le explicó a su hijo, todo lo que es mío es tuyo. Así que el hijo menor sintió como que él había cometido un gran error y él se descalificó por lo que él hizo, que ya no era el hijo. Ya no era digno. El hijo mayor no entendía completamente que todavía aún seguía trabajando él para eso. Para esas cosas. Algunos de nosotros esta mañana puede que nos sentimos como el hijo menor. Equivoqué, cometí un error. Quizás puedo solamente ser un siervo en la casa de mi padre. Y esa es de la única manera que te puedes ver. Y tú dices, aquí me voy a mantener. O puedes tú estar como el hijo mayor, que está trabajando y trabajando y trabajando y sientes que nunca trabajas lo suficientemente duro o fuerte. Pero piensa sobre ese bebé. Piensa en Jesús, que antes de comenzar su ministerio, Dios dice, este es mi hijo en quien yo estoy feliz y estoy orgulloso de él. Cuando hablas con los jugadores de fútbol, le preguntas a ellos, ¿cuál fue el momento más orgulloso de tu vida? Ellos dicen, cuando nació mi hijo. Y así es como se siente Dios sobre nosotros. Tienes tu herencia en Dios. Gálatas 4, 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Una de las cosas sobre lo que representa ser hijo en hebreo, no es que solamente eres un hijo, pero eres un heredero. Eres, ahora heredas, heredas lo que es los negocios familiares. Y había una compañía, Gelati y hijos, de que pues los hijos tomaron sobre lo que tenía su papá. Y eso es como lo que nos llama Dios a tener estas herencias de él. Tienes una herencia en Dios. Así que date vuelta a la persona, a la parte tuya y dile, tú tienes una herencia en Dios. Y a la otra, otra vez, tú tienes una herencia en Dios. Ahora, dítelo tú mismo. Yo tengo una herencia en Dios. Amén. Piensa sobre la herencia. De que tú ni siquiera trabajaste por esa herencia. Tú no trabajas para tener una herencia. Tú no te ganaste nada. Y por la sangre de Cristo, tenemos una herencia en Dios. Amén. Eso es espiritualmente increíble. Como dice la palabra, Dios quiere derramar su sangre sobre ti, sobre tu vida, sobre nuestras vidas espirituales, nuestras vidas familiares, nuestras vidas emocionales, nuestras vidas financieras, sobre todas las cosas que hacemos, hasta las cosas divertidas que hacemos. Y hay personas que vienen a mí cuando me piden orar por ellos y me preguntan, Pastor, ¿qué es lo que le gusta a usted hacer para diversión? Y yo les digo, no estoy seguro. Pero lo tenemos que averiguar porque Dios también quiere ser parte de eso, de las cosas que nos gusta hacer, en las cosas que nos divertimos. Pensamos sobre la herencia, pensamos ser un heredor del rey. Y en lo natural, si tú eres adoptado, esa herencia cambia. Tu padre o madre adoptiva, cuando ellos pasan o mueren, esa herencia va a ti. Pero algunos de nosotros, quizás no venimos de una familia cristiana, pensamos pues de todas las cosas con las que venimos a Cristo, pues estas cosas que nuestros padres, ellos sufrían o tenían problemas con ciertas cosas, nuestras familias, pero Dios puede quebrar esas cosas. Y porque somos hijos y hijas de Dios. Amén. El punto número tres. Soy la mano de obra de Dios. Amén. Voy a decir unas cosas, quiero que las repitas conmigo. Vamos a decir las cosas y declararlas en el poder de Jesús. Y el Salmo 131, 14, dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Yo soy la mano de obra de Dios, creado para buen trabajo. Y en Jeremías 18, 1, habla como él es el alfarero y yo soy el barro. Hay personas que piensan que son creativas, tienen cosas que pues son buenos. ¿Quiénes piensan de que no son creativos, que no hay muchas cosas que hacen ellos muy bien? Yo pensaba así también, pero la verdad es que todos hemos creado para tener una creatividad, algo bueno que hacemos. Entonces alguien me dijo a mí, tú cocinas muy bien, tienes creatividad para cocinar. Entonces pues me lo creí, dije, ok, no solamente pues que la presentación está bonita, sino que tiene buen sabor. A mí me gusta cocinar, me gusta la barbacoa, me gusta hacer todo lo de la cocina. Ben, ¿puedes pasarme por favor mi tabla? Pero Dios nos ha llamado a ser creativos en diferentes maneras. Cuando piensas en los artistas másteres y en las personas que son creativas, si ves las cosas que ellos han hecho, son ellos el peor crítico de sí mismo. Pero, ¿qué es una obra, una mano de obra? Y pues es algo que tú quieres decirle a la gente porque te sientes orgulloso de aquella cosa. Esa es una tabla que yo construí. Pero las personas me preguntan, ¿cómo es que hiciste eso? Y yo pues acababa de comenzar a trabajar con madera, pero pienso en los artistas másteres y sus logros increíbles. Y pienso yo sobre esta tabla de surf. Cada tabla para surfear es diferente en el sentido de que, en la manera de que se creó para surfear diferente. Tú puedes ir a cualquier almacén como Costco y hay miles de ellos, varios. Tú puedes encontrar bastantes diferentes tablas para las diferentes olas, pero son específicas para lo que van a hacer. Entonces, este tipo de tabla no va a trabajar en Maverick o con olas gigantes de esa manera. Y piensas en un surfeador profesional, la tabla hace una diferencia y ellos también hacen una diferencia. ¿Cuánto ellos pesan? ¿Cómo usan la tabla? Esta tabla es una cosa de tener algo bonito, pero si no la puedes usar para surfear, entonces fue creada para nada, ¿verdad? No tiene propósito. Entonces, nosotros fuimos creados. No fuimos creados solamente para que Dios dijera, ay, mira qué lindo mi hija y mi hijo. No, fuimos creados con propósito para que pudiéramos navegar las olas. Démosle una mano aquí a Ben por traer mi tabla. Muchas gracias. Y pensamos sobre una pieza de arte original, así como esa tabla. Muchos de nosotros quizás hemos visto a otra persona y decir, wow, esa persona tiene sus cosas en organización. Yo quiero ser como ellos, pero Dios te dice, no, no, tú eres un original. ¿Por qué quieres ser tú una copia? Yo tengo un plan y un propósito para tu vida. Vamos a Génesis 1. Voy a leer unos cuantos versículos aquí. Puedes poner esa foto, por favor, del espacio, por favor. Estoy pensando sobre la historia de la creación. Eso es en Australia. No hay luz, polución de luz, entonces puedes ver claramente todo. La Biblia dice que hasta los cielos declaran la gloria de Dios. Amén. ¿Tienes algún momento así cuando vas así a acampar con tu familia, con la iglesia? Está la noche clara y puedes ver el espacio, el Milky Way, las galaxias y te das cuenta lo grande que Dios es y lo pequeño que somos nosotros. No sé si tú has ido al Grand Canyon o has visto una puesta del sol increíble en la playa, en el océano o en las montañas. Tienes todo un sentido del creador, el artista master. Estaba hablando de surfear hace un rato, pero fui a surfear hace unas semanas atrás y tuve un momento que estaba saliendo el sol y pues te quedas tú completamente anonadado de Dios. Y en Génesis habla de la historia cuando él dijo que, pues que dijo Dios que hubiera luz, la luz se convirtió. El día dos puso una barrera entre el cielo, la tierra, la atmósfera. El número tres, día tres, separó el mar de la tierra. El día cuatro, sol, luna, estrellas. Una vez más, estrellas, sol, luna. El día cinco, la vida en el océano. El día seis, todas las criaturas en la tierra. Y dijo que él había visto todo lo que había hecho y dijo, está muy bien, mi creación está buena. Pero en el versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 26, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Dios creó todo esto y todo estuvo muy bien. Dile a la persona a tu lado, tú eres muy bueno. A la otra, dile también, tú eres muy bueno. Ahora, díselo como que realmente, pues realmente lo crees, y dile, yo soy muy bueno. Díselo como que yo soy la mano de obra de Dios. Soy la pieza de la que él está sumamente honrado, feliz. Fui creado con razón, con propósito. Quiero que comprendas esto. Queremos los manuales correctos. Queremos comprender la estrategia que Dios tiene para nosotros, porque Él tiene una vida abundante para nosotros. Así que no queremos menos de eso. No queremos decir, Dios me está llamando a ser quarterback, pero pues voy a jugar aquí en línea, o viceversa. Queremos estar en el rollo correcto que Dios tiene para nosotros. No queremos tener la tabla de surfeo que no trabaja correctamente. Parte de sus deberes ahora, cuando nos vayamos, le voy a pedir al grupo de alabanza que pase, por favor. Es el devocional a diario y declaraciones a diario. Bastantes personas tienen devocional a diario y les motivo que lo tengan. Estudien, hágalo con amigos, todas esas cosas. Pero también hay poder en nuestras palabras, en nuestras declaraciones. Y habla un pastor de que hay poder en las declaraciones que hacemos en las mañanas. Declaren la verdad de Dios en la mañana sobre su vida para comenzar el día con una declaración de Dios. La única manera de que podemos combatir las mentiras es con la verdad. Y la manera de que puedes tú saber que son mentiras es estudiar la palabra de Dios. Necesitamos declarar estas verdades y las palabras de Dios sobre nosotros. Amén. No sé si alguna vez has tenido una canción que está en la cabeza y no la puedes sacar de la cabeza. Y aunque sea una buena canción, pero la tienes trabada en la cabeza y la única manera es que puedes sacarte la de la cabeza es cantar una nueva canción. Entonces siento como que Dios quiere limpiar con una lluvia de limpieza tu corazón. Limpiar y lavar todas las mentiras del enemigo que nos hacen sentirnos que no somos dignos, no somos lo suficientemente buenos. Que Dios no me quiere. Vamos a cantar una nueva canción ahora. Solo algunas más declaraciones, pero quiero decir esto. Tu foto está en la refrigeradora de Dios. Dilo conmigo. Mi foto está en la refri de Dios. Mi foto está en el teléfono de Dios. Yo no sé si Dios tiene un refri, pero da risa, ¿verdad? Tienes que verte de esa manera. Si tú te puedes ver como Dios nos ha hecho y que somos un amigo de Dios, que quiere hablar con nosotros, que te quiere dar esa palabra rama, quiere conversar contigo, quiere que estés adentro en el grupo de él, no afuera. Quiere tener de corazón a corazón una plática contigo, que somos hijas y hijos del rey, que tenemos una herencia en Dios, que él está orgulloso de nosotros. Él dice, ¿has visto a mi hija? ¿Has visto a mi hijo? Que somos su mano de obra. Él nos formó para un propósito específico, 100% únicos. Jeremías 29, 11 dice, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Quiero orar. Y una vez más, así como Dios está orgulloso de nosotros, tenemos que estar nosotros orgullosos de él. Así como Dios habla buenas cosas de nosotros, tenemos que hacer lo mismo de Dios. Comenzarnos a levantar por las mañanas y estar declarando en voz alta las promesas de Dios sobre nuestras vidas, que van a quebrar esas mentiras y que realmente eso es lo que va a liberar a los cautivos. Pónganse de pie conmigo, por favor. El grupo de alabanza va a cantar, nos va a dirigir y yo voy a orar. Y mientras hacemos eso, quiero que hagamos una cosa más. Piense, por favor, en cualquier cosa que usted esté cargando esta mañana, cualquier área de que usted se sienta mal, pensamientos que lo mantengan despiertos en la noche, algo que lo esté siendo sentir a usted mal. Quiero que ponga usted eso en un plato, lo que sea. Y le vamos a dar estas cosas a Jesús. Amén. Vamos a declarar las verdades de Dios sobre nuestras vidas. ¿Tienen eso ahí? Ok. En el número tres se lo vamos a dar a Jesús. Y Dios va a darnos su vida. Él va a darnos su gozo. Va a derramar las bondades de Dios. Así que contaremos a tres. No lo haga todavía. Se lo vamos a dar a tres. Y quiero que grite con gozo. Uno, dos, tres. Déselo, déselo a Dios. Jesús, en este momento te damos todo lo que hemos estado llevando que no es de ti, Padre. Te pido que ahorita en estos momentos derrames el gozo del Padre, que podamos vernos verdaderamente como tú nos has llamado. Las cosas buenas que tienes para nosotros, como hemos sido creados, Padre, cuidadosamente y maravillosamente. Todas las personas necesitan en sus vidas, que necesitan ser sanados en diferentes maneras en sus vidas. Te pido, Señor, que limpies con la limpieza del cielo, que vengas tú y nos laves, nos laves en ti, Padre. El grupo nos va a dirigir. Muchas gracias, iglesia.